Saciando una vez por el manelón, el saciado me quedé. Ahí en la flor, perfumando el río, el ángel y el mar, como el sal y gloria y podrida, estar por el horizonte se vendría. La quise amar, la quise abrazar, quise amarla como a ti. Y que fuera un pago para condener la fuerza del río. Si el poco y tanto, el piso de nuestro futuro, luego desapareció los años y el ganamiento, el alejo de mí. Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo, y se voy a amar el río. Por eso en el río, cuando la adorniente vuelvo a ver mi Dios. Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo, y se va a amar, la quise amar, la quise amarga como a ti. Y que fuera un pago para condener la fuerza del río. Si el fuego cruzando, si el fuego marchando, luego desapareció. Y que fuera un pago para condener la fuerza del río. Por eso en mis sueños, cuando recuerdo, viví en el centro de alma de Dios, como es el grito, la corriente fue una vez, mi Dios. ¡Suscríbete al canal!